Las carreteras españolas sufren la peor situación desde 1985 según datos de la Asociación Española de la Carretera que evaluó 3.000 tramos de carretera donde identificaron varias deficiencias que afectan a la seguridad de los usuarios. Entre ellos, incluir 330.000 señales de tráfico repintado de marcas viales en 52.000 kilómetros y revisar el 82% de las farolas. La asociación estimó que era necesaria una inversión de 6.200 millones de euros para cambiar la situación, pero el presupuesto general del Estado de 2014 asignó 878 millones. De acuerdo con la asociación, las malas condiciones del camino podrían tener un impacto en el aumento de las víctimas, así como la falta de mantenimiento de los coches. La edad media de los vehículos implicados en accidentes es mayor este año que el año pasado y la flota española es una de las más antiguas de Europa. Corresponsales de Xinhua reportan desde Madrid, España.